Tenemos que establecer prácticas democráticas y transparentes en Morena. Es una pena que hoy se haya tenido que cancelar. Puede ser fuente de bienestar para miles de mexiquenses. Como lo he dicho a lo largo de mi pre-campaña, tenemos que ser valientes para proteger las cosas que sirven y también para cambiar las que no funcionan. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Noticia de última hora en el Estado de México. Quien fuera la candidata del PRI estaría pensando pasarse al lado de la Cuarta Transformación. Sí, así como lo oyen. Y es que la PRIista ha dado en los últimos días pistas de que va a pasarse al lado del presidente López Obrador. Así que arrancamos con la información, con esta nota precisamente, en la cual señalamos que Alejandra de Moral está dando más argumentos en favor del presidente López Obrador, en favor de la Cuarta Transformación, que incluso en favor de su propio partido. Y es que los últimos días Alejandra de Moral ha defendido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una obra promovida por el presidente López Obrador, que además ha sido duramente criticada por la oposición. Sin embargo, Alejandra de Moral es la excepción y parece ser que ha halagado no solo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sino también ha halagado el Tren Maya, así como halaga las refinerías. Pues ya de una vez que se venga para este lado y que deje a Delfina Gómez gobernar el Estado de México. Bueno, la precandidata de Vapor México en el Estado de México aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles puede beneficiar a miles de mexiquenses. Y saben qué? Los está beneficiando ya a miles de mexiquenses. Este 31 de enero, Alejandra de Moral, precandidata de Vapor México en el Estado de México, salió en defensa del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pese a que es una de las obras insignias del gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional, la aspirante a la gobernatura de Domex aseguró que el AIFA es beneficioso para las familias. Pero me voy a callar la boca, como diría por ahí, y voy a dejarles a Alejandra del Moral. Ella habla maravillas de la Cuarta Transformación. Ella habla maravillas del presidente López Obrador. Y bueno, cuando la oposición se deshacen halagos, incluso para el presidente, pues qué más le queda a uno decir, ¿verdad? Las acciones hablan por sí mismas. Vamos a escuchar. Hoy quiero hacerles una reflexión que me quitó el sueño. Ser valiente significa trabajar pensando en la gente y no en los partidos políticos. Y precisamente por eso quiero compartir lo que pienso acerca del Aeropuerto Felipe Ángeles, que fue construido aquí en el Estado de México, en Zumpango y Tecámac. Entiendo las críticas que ha tenido el aeropuerto, que a veces he compartido, pero el AIFA ya está aquí, ya está concluido y ya está en operación. Y en diciembre se ubicó ya como uno de los 10 aeropuertos con más vuelos de todo el país. Y su desarrollo puede ser fuente de bienestar para miles de mexiquenses. Como lo he dicho a lo largo de mi pre-campaña, tenemos que ser valientes para proteger las cosas que sirven y también para cambiar las que no funcionan. Y el AIFA es un proyecto que puede beneficiar a miles de mexiquenses. Y por eso tenemos que defenderlo y promoverlo. El aeropuerto no es de ningún partido político. El aeropuerto ya es de los mexiquenses. Hay que defenderlo y promoverlo. Y claro, el aeropuerto no es de ningún partido político. Qué bueno que le reconozca. Y no es solo de los mexiquenses. En realidad el aeropuerto es de todos los mexicanos y tenemos que estar orgullosos de esos. Pero, ¿para qué tanto rancho? ¿Para qué tanto teatro alrededor del Aeropuerto Internacional? Cuando después, o más bien todos sabíamos desde el principio que era una buena decisión. Ahora resulta que todo el mundo apoyaba al aeropuerto. No, señores, señores. Hay que tener congruencia. Qué bueno, qué bueno que Alejandra Moral reconoce los logros del presidente López Obrador. Y qué bueno que esté tratando ahora de caminar pues prácticamente cada vez más cerquita, cada vez más cerquita de Morena. Pero lo importante es que los gobernantes caminen no cerquita del presidente López Obrador, no cerquita de Morena, sino que los gobernantes caminen cercanos a los ciudadanos. Y bueno, para eso la candidata Delfina Gómez se pinta sola. Ella ha sido de las pocas personas que ha abanderado a la Cuarta Transformación. Así como Adán Augusto López, quien hace unos días pues prácticamente le pegó una tunda a Lorenzo Córdoba del INE con estas declaraciones. Vamos a escuchar. El único que va a quedar en desempleo, bueno, son dos, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, es otra más de las mentiras. La reforma, las leyes secundarias no habla de despidos, sí habla de compactación de áreas administrativas por las que va a haber un ahorro de más o menos 5 mil millones de pesos anuales, pero no hay despido de trabajadores contemplada en la ley. No hay despido de trabajadores. Se han inventado mucho que va a haber despidos. Por supuesto que la Ley Federal del Trabajo, así como protege a los trabajadores de la iniciativa privada, protege también a los trabajadores del servicio público. En este sentido, todos los trabajadores que en este momento tienen el temor del INE, pues no se preocupen, desde la ley no se les va a sacar y el nuevo funcionamiento del INE los va a tener contemplados, claro, en diferentes áreas y ahora sí que realmente trabajando, ¿no? Ya basta de seguir manteniendo a los que le limpian la casa, a Lorenzo Córdoba, ya basta de seguir manteniendo a los que están en la nómina pero no se presentan a trabajar, ya basta de seguir manteniendo pues todos estos gastos que meten y que al final pues los pagamos nosotros. Pero ¿cuál fue el contexto en el que Adán Augusto dio sus declaraciones? Pues es este. Durante su conferencia de prensa que ofreció después de asistir a la plenaria de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, la Cámara de Diputados, donde el funcionario aclaró que solo dos personas se van a quedar sin empleo. Estas dos personas, como ya escuchamos, son Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama, debido a que pues van a concluir su estancia en el Consejo General de la Autoridad Electoral, Ciro Murayama, dueño de Pumas, uno de los dueños de Pumas, no sé de dónde saca tanto dinero, pero bueno, asimismo puntualizó que la reforma de las leyes secundarias en materia electoral pues no prevé ningún despido, ni siquiera el de Ciro Murayama, digo, fue una broma, sí se va a sacar a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba, pero es meramente porque acaban su periodo, no porque alguien les vaya a despedir. Eso es con lo que bromeó Adán Augusto López. Y ya para irnos en el cierre de la semana, me gustaría mostrarte esto en un video en el cual pues el presidente López Obrador aclara su postura contra Ricardo Monreal, su postura de argumentos, por supuesto, no en contra de la persona, porque López Obrador ha dicho que sobre todo en el tema de los factureros, por ejemplo, López Obrador ha dicho que estas personas han sido protegidas durante años y López Obrador dice, bueno, si al pobre lo meten a la cárcel de manera directa por robarse el pan para su familia, ¿por qué no meter de manera directa al facturero? Porque la ley hace una diferencia de clases, la ley al rico lo trata mejor que al pobre, esa es la verdad, lo que dice el presidente López Obrador es, bueno, vamos a hacer prisión preventiva oficiosa también para los factureros y se estableció la ley, desafortunadamente la corte lo deshizo y esto a Ricardo Monreal pues desató unas declaraciones en donde dice, bueno, es que yo prefiero el derecho a la justicia y esto es muy claro, el presidente López Obrador dice, no, yo prefiero la justicia, la justicia, amigas y amigos, debe estar por encima de las leyes, hay que recordar en tiempos de la segunda batalla mundial era legal hacer cosas muy injustas, en realidad la ley les permitía a los delincuentes que estaban en el régimen pues acabar con la vida de otros y eso era legal, entonces desde la perspectiva de Ricardo Monreal pues él prefiere que todo se mantenga armónico legalmente aunque dañe las vidas de los demás, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador que lo explica como nadie con el que pues este no tengo yo diferencias o si tengo algunas diferencias pero es normal en la democracia no no podríamos pensar todos de la misma manera sería muy aburrida la vida parece que dijo de que él estaba lo quiero expresar correctamente a favor del derecho más que de la justicia a ver si lo pueden buscar porque yo sostengo lo opuesto como una réplica como una respuesta y es bueno el tema muy bueno pero es muy bueno el tema si hay que optar entre el derecho y la justicia por qué se opta por qué se inclina porque a veces la vida pública la política es optar entre inconvenientes además es un asunto también que tiene que ver con la profesión de cada quien bueno pues el presidente López Obrador en pocas palabras dijo que opta por la justicia muchos personajes como Ricardo Monreal Sandra Cuevas y otros tantos utilizan sus grados académicos como para tratar de hacerse los intelectuales como para discriminar a las personas que no pudieron asistir a la universidad o a las personas que no tuvieron estudios pero yo les yo les hago una pregunta así como este video que vemos a Monreal dando clases y dándoselas de catedrático yo les hago una pregunta ustedes por qué se inclinan por el derecho o por la justicia desafortunadamente repito muchos muchos abogados muchos colegas abogados pues tienen esta este fetiche o no sé cómo decirlo esta preferencia por pues aplicar la ley aunque sea mala para la sociedad aplicar la ley restrictiva aplicar una ley neoliberal aplicar una ley en la que al pobre se le deja hasta el fondo de las clases sociales y al rico pues se le perpetúa esa ideología de la eliminación de las clases medias la ideología neoliberal con estas leyes neoliberales de los acuerdos de Bretton Woods en donde prácticamente los gobiernos ceden su soberanía al banco mundial pero bueno ese es tema para muchos videos más al final de cuentas ya nos vamos déjame en los comentarios qué es lo que opinas recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México en marcha nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!